Yo llamé a la diosa que ella superó también con el mismo doctor tuyo, el doctor Jeffrey. Y ya es la última persona, por favor. Ya te prometo que sí, ya no te voy a hacer gastar más gasolina y ni me las voy a dar tanto de detectives. Ya, de verdad que sí. Ya ahora sí me decido. Como ustedes saben, yo conozco a la diosa, bueno, por las redes, la amistad que tenemos y todo. Y tuvimos la oportunidad de verla cuando llegó en el aeropuerto. Y por supuesto la hemos visto después de su operación. Entonces casualmente es el mismo doctor y quién mejor para darnos una experiencia detallada. Unos testimonios como son que ella misma. Entonces por eso fuimos a visitarla porque hemos hablado muchas veces, pero nunca entramos en detalle de la recuperación, el procedimiento, cómo fue. Así que eso le ayudó muchísimo. Vamos a que llegamos allá. Acuérdate sin pena. Yo sé que tú eres fenómeno y todo eso, pero la operación es importante. Y eso no es lo que puedes repetir, ¿ok? ¿Es una sola vez? Sí, yo le voy a preguntar todas mismas. Realmente la diosa se hizo el procedimiento completo. En realidad lo que yo estaba buscando me encantó. Quedé anonadada. Como aquí hay quien dice, cuando la vi, ese antes y ese después de la diosa. Espectacular, ¿es otra persona? Es otra diosa. ¡Eh! ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Pasa, papi? Y ese nene tan bello. ¡Hola! ¡Hola, mamita! Tú me ha visto cuando llegué aquí a los Estados Unidos que tenía 93 kilos. Estaba bien obesa. Y entonces sabía también que querías hacerte un cambio de imagen radical. Estoy, como ya ves, buscando testimonios reales de personas que se han operado en Microsunetic Surgery. Yo me voy a someter a un procedimiento combo, así igual que tú, porque me quiero ver... ¿Qué vas a hacerte? Me voy a hacer una lipo con transferencia y aumento de seno. Ah, lo mismo que yo. Sí. Y coincidimos en el mismo doctor. Con Jeffrey. Con Jeffrey. You know, la diosa es a challenging case. ¿Y la 40-pound? ¿Quieres hacer algo con eso? No, 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 no me toques las cuantas. No, por favor, gracias. El éxito de Jeffrey en persona. Me encanta. Jeffrey es un doctor, es una estrella. Yo lo llamaría así. Más que un doctor, es una estrella. Vas a ver el trabajo que te va a hacer. La diosa, después de que se operó, está bella. Estuvo en su concierto, muy buen concierto, reventate concierto. Yo vi tu energía en el concierto y me impresionó. Sí, era solamente con dos meses de operada. Con dos meses de operada y vi esa energía y esas ganas que le metiste a aquel concierto, ese guasco se lo comiste. Gracias. ¿Y el transfer? Cuéntame, ¿cómo te fue para sentarte? El transfer demora un poco sentarte, o sea, no puedes sentarte en un mes y debes ser respetuosa con eso. ¿Te dolieron los glúteos en algún momento? No, nunca, nunca. Los glúteos nunca. No me dolieron ni cuando me caí en el guasco. Cuando yo me caí, aquello fue un boi y rebotaste. El procedimiento de la diosa ha sido rápido. Se ha podido notar muy rápido el cambio de ella. La diosa, hoy, tiene que cambiar esa imagen obligatoriamente. Mejor de todo, que me va a dejar las 40 libras. Ok. Con Dios, Dios delante. Y Michael Mettisoye. Ya estoy de vuelta a casi tres meses de haber sido operada por Michael Mettisoye. Y la verdad que la diferencia es abismal. ¿Qué más quieres saber? Bueno, no, ya básicamente todo me ha quedado claro. Yo te veo a ti que estás espectacular. Así mismo quisiera verme yo con un autoestima por los cielos como lo tienes tú ahora mismo. Lo vas a tener. Sentirte segura porque te veo que estás segura. Lo vas a tener. Claro que sí. Y vas a quedar muy bonita y estás en las mejores manos. Y yo de verdad me siento muy contenta de una diosa que yo vi cuando llego a una diosa ahora. Era necesario. Era súper necesario. Era necesario. Y es tu operación, mami. Gracias por los consejos. Mami, mami, vas a estar bella. En cuestión de unos días vas a ser otra mujer. Gracias. 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 En cuestión de unos días, ella va a ser otra mujer. Y yo solo dije que no tenga miedo. Está en manos de las mejores personas, de los mejores médicos, de la mejor clínica. Michael Mettisoyeri. That's the first thing. I'm marking the boundaries in the lower border of the breast. I'm marking the inguinal ligament. So I'm kind of mapping out what I'm going to do.